Un viaje fabuloso, voy a iniciar, estoy en el avión de la aerolínea celestial y temor no tengo pues Jesús mi capital, me recuerda que volar es una realidad. Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar, cruzaré el ancho cielo por encima del mar, este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la línea aeroselestral. Un día habrá un viaje a la patria celestial, no será en un avión, será mucho mejor. Mujeres fascinantes y asombrosos hay ahí, yo quiero lista estar, si mi amigo quieres ir. Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar, cruzaré el ancho cielo por encima del mar, este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la línea aeroselestral. Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar, cruzaré el ancho cielo por encima del mar, este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la línea aeroselestral. Y Jesús está conmigo y él es mi vida, cruzaré.